Hola, buenos días, soy Cándido G. Blanco, estamos aquí hoy para... os voy a enseñar esto. Esta pieza es donde cierra el coche, donde cierra el coche, y estos vehículos como son de Europa, hace mucho frío, está esto un poco feo. Entonces, venden en Aliexpress, os voy a poner el enlace, estas piezas, ¿vale? Que son nuestros envejecedores para tapar eso. Cuesta muy poquito, y la verdad es que queda bien. A ver si puedo meterlo con una mano, se mete así, y hay que encajarlo perfecto. Ya está. Cuesta unos céntimos y queda muy bien. Aquí ya la puerta del conductor la he puesto antes para probar. Aquí nos vienen las cuatro piezas para las cuatro puertas. ¡Pásate a lo eléctrico! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!